Gracias por dejarme quedar aquí con ustedes. Nos haría bien que te quedaras aquí con nosotros, pero tendrás que ayudarme en muchas cosas, principalmente en una. Claro, lo que sea. ¿Qué voy a tener que hacer? A robar. A robar. De esa manera es como sobrevivimos. Necesito que ustedes se hagan cargo de los negocios y que tomen las riendas por completo. Usted cuente con eso. Ya sabe que nosotros podemos hacer buen trabajo. Usted díganos qué tenemos que hacer. Es cocaína, señores. El detective Casillas tiene dos semanas que llegó a trabajar aquí. Y esto fue lo que encontró en las calles vendiéndose. O no buscan bien, ni hacen su trabajo, o trabajan para el cartel. No, comandante. ¿Cómo cree? Espero que no se estén haciendo de la vista gorda y hagan bien su trabajo. ¿Ustedes qué están haciendo aquí? ¿Los vienes siguiendo, fiera? ¡Acelérale, padrino! ¡Métele la pata! ¡Maldito perro, desgraciado! ¡Cállate! ¿Qué hacemos con ellos, patrón?